ha sido un año difícil verdad sí ha sido un año duro un año difícil de entender un año en el cual a veces pareciera que las fuerzas se van agotando y que las ganas de seguir luchando van menguando sí es cierto ha sido un año de de reveses ha sido un año de tragedias ha sido un año de despedidas y ha sido un año en el cual satanás ha tratado de llenar de gris todo tu alrededor sin embargo todavía hay razones para seguir soñando para seguir levantándose con deseos de sonreír para seguir viendo colores alrededor tuyo aunque satanás trate de acercarte aunque satanás trate de hacerte pedazos el señor tiene una promesa maravillosa para ti y saías 43 versículo 2 dice cuando pases por las aguas mira no te ahogarás y si pasar es por los ríos tampoco te vas a negar aunque camines por el fuego no te vas a quemar y la llama no arderá en ti sabe lo que me dice esta promesa que aunque este año sea terrible aunque satanás envía todos sus demonios a rodearte a ti o rodearme a mí somos más que vencedores en cristo jesús con lo que te estoy diciendo no estoy negando la realidad de los problemas del dolor del deseo a veces de gritar que se acabe prontamente este año 2020 pero sabes que este día del 2020 sigue siendo un regalo de dios aunque satanás trate de nublarte el paisaje el sol de justicia sigue brillando aunque satanás trate de rodearte con llamaradas de desánimo de depresión de angustia de enfermedad no te tocarán no te negarán las aguas no te van a ahogar porque fuiste escogido fuiste escogida para vida eterna en cristo jesús donde quiera que estés sigue luchando sigue batallando cuando sientas que las fuerzas se te acabaron arrodillate donde quiera que estés y dile señor no puedo más necesito de tu apoyo necesito de tu fuerza y ten plena seguridad que el rey de reyes y señor de señores se va a manifestar en tu vida como lo ha hecho una dos diez y mil veces fuiste escogido para salvación no pierdas ese privilegio si este vídeo fue de bendición para ti por favor compártelo con alguien más acompáñanos en nuestras redes sociales arroba pastor andrés dinamarca y escucha nuestra música a través de spotify te recuerdo que esto fue la tuerca desde viña del mar dios te bendiga dios te guarde nos vemos pronto comparte el vídeo